Como siempre, tratamos de que con lo que nosotros le damos, luego busquen, comprueben lo que nosotros le decimos, y por supuesto, generalmente, generalmente tratamos de enlazar títulos con títulos, historia con lo que pasa en el presente, y ver a veces cuál es la finalidad de cada una de las cosas o de las medidas que toman los gobiernos, y a veces la propia gente, para qué lado va con esas medidas, si para un lado o para otro. En un mundo, por supuesto, que soplan vientos de cambio, soplan unos vientos de cambio que algún autor, en su momento, habría llamado vientos de fronda, esos que sacudieron Francia y toda Europa en algún momento de algún siglo pasado, o de algunos siglos pasados atrás. Para hacer una parábola vamos a tomar en cuenta lo que pasó, una película famosa de 1939, que es lo que el viento se llevó. Ese viento que se llevó clases sociales, que se llevó costumbres, y se llevó economías de ese momento. De la misma forma que el viento barrió en algún momento los nombres, como los de Marilyn Monroe o los de Abba Garner, que escribieron gran parte de la historia de Hollywood, gran parte de esa industria cinematográfica sin igual. Esos mismos vientos en algún momento borraron también a Napoleón, cuando cae en Waterloo frente al ejército inglés comandado por Wellington, luego de una dura batalla, donde se entretejieron dudas políticas, traiciones militares, y por supuesto eso termina, digamos, con el nombre de Napoleón como rey de Europa. En este momento, si nos pusiéramos esos vientos, vemos que los vientos mueven los papeles. El papel que había sido creado por los chinos, y que luego el hijo de Gengis Kang usa para crear la moneda, el papel moneda, y hacer, digamos, desaparecer como moneda las barras de oro, la de platino, o la sal, o las mismas bolsas de sal, hoy parece que los vientos corren por otros lados, corren por las economías virtuales, corren por las monedas virtuales, pero también los vientos a veces inflan burbujas. ¿Serán ciertas las monedas virtuales? ¿Serán cierta la paridad de 10.000 con respecto al Bitcoin, de 10.000 dólares con respecto al Bitcoin, o solamente son burbujas que en algún momento explotan? Hay que recordar lo que pasó en algún momento con las acciones, y con algunas otras cosas que el mundo fue borrando. Fueron nada más que luces fugaces. Quizás estas luces han llegado para quedarse, pero claro, claro está que estas reflexiones son a cargo de los oyentes. Por lo cual los dejamos, que piensen y reflexionen por un momento, y por supuesto seguimos después con el programa mientras ustedes piensan y reflexionan.